Esta es una historia real, que tu tienes que escuchar Fonso Flow, pa'l mundo entero Es con tu, produciendo Salí de mi país, buscando mejoría No me imaginaba cuantas cosas pasaría Todo para mi, era alegría Hasta que llegó, ese bendito día 29 de abril, ahí cambió mi vida Yo dejé atrás todo lo que yo quería Para progresar, ir a una mejor vida Y todo yo cambié, ese bendito día Sabes lo que se siente, tu sabes lo que se siente Salí de tu país, a otro país que tu no conoces gente Tu sabes lo que se siente, tu sabes lo que se siente Salí de Santiago, a la capital Llegué al aeropuerto internacional Me monté en un avión y llegué a Surinam No me imaginaba lo que yo iba a pasar Una persona me estaba esperando Yo no lo conozco, solo vi su retrato Yo empantao y a la vez asutao El tipo iba fumando y en el carro embalao Yo asutao le decía cuanto falta Él me respondía 30 minutos Llegamos a mi casa, el tiempo pasa Y llegamos a su casa y pase una vergüenza Porque entré con mis zapatos a su casa Eso se pasa cuando conoce otra raza Todo es tan diferente hasta la forma que te hablan Ni de mi país, buscando mejoría No me imaginaba cuantas cosas pasaría Todo para mí era alegría Hasta que llegó ese bendito día 29 de abril, ahí cambió mi vida Yo dejé atrás todo lo que yo quería Para progresar y dar una mejor vida Y todo yo cambié Ese bendito día Sabe lo que se siente Tú sabe lo que se siente Salí de tu país A otro país Que tú no conoces gente Tú sabe lo que se siente Tú sabe lo que se siente Albina Es un lugar Donde tú tienes que estar Chilindrina Me fueron a buscar Mi hermana y su amiga Yo no sabía lo que estaba pasando Pero un proceso me estaba esperando Porque todavía no he llegado a mi destino Veo un río que parece un brazo en mar Y veo una yola que me tengo que montar Para trasladarme a otro lugar Llamado Iracubo Ahí sí fue duro Excusé la palabra Pero se me cerró el culo Veo una bandera Ahí está la frontera La guardia y la poliza Chequeando como fiera Esa frontera Esa frontera la tengo que pasar Para llegar Donde tengo que llegar Tremendo suto el que yo pasé Cuando en un camión Cuando en un camión Yo me monté El susto fue tan grande Que me dio tonteras Y pude pasar Esa frontera Yo respiré Yo respiré Cuando llegué a la Guyana Ahí comencé A ver las cosas raras Y no comprendé Nada de lo que hablaban Y no comprendé Nada de lo que hablaban Salí de mi país Salí de mi país Buscando mejoría No me imaginaba Cuantas cosas pasaría Todo para mí Era alegría Hasta que llegó Ese bendito día 29 de abril Ahí cambió mi vida Yo dejé atrás Todo lo que yo quería Para progresar Y dar una mejor vida Y todo yo cambié Ese bendito día Sabes lo que se siente Tú sabes lo que se siente Salí de tu país A otro país Que tú no conoces gente Tú sabes lo que se siente Tú sabes lo que se siente O nosafía I va a ser Sarmary